¡Arriba la iguena, Padreira! Si no es Cristiano, más vale que le chupen a Sousa porque se nos van a poner románticos Y probablemente a Dolor Iba, Sousa ¿Quién vino a escuchar Corridos esta noche a ver? ¡Vamos, vamos, que sí! Me gustan que cantan en la rienda de la verga, la verga Por esa fuerza del árbol, la verga ¡Arriba la rienda! ¿Quién vino a escuchar Corridos esta noche a la rienda? ¡Hola, amigos Corridos, para ahí que ustedes apoyaron en la ciencia de los Corridos De lo que sacamos ¿Qué dicen más o menos? ¡Vamos! 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 Y ya no se dejen apostar, el derecho va a ser, por las calles de preguisa no suficientemente, el upgrading ambiente del negocio es colado, la margen por los brazos del almen, ¡Qué pasó de verga! Adorado, 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 su rondeo, su poder y su marido. Yo fui rico, mayor, que me lo trajo. Mi historia de tu lugar, yo voy a platicar. Yo recuerdo que tu locidad acabaron sin la memoria de sufrir. Yo recuerdo que tu locidad acabaron sin la memoria. No recuerdo que tu locidad acabaron sin la memoria. Yo recuerdo que tu locidad acabaron sin la memoria de sufrir. ¿Cómo dicen? Como dice? ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ustedes me avisan si se cansan a la verga. ¿Ya se cansaron? Ya la escucho, ya se cansaron. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Muchas gracias, Tijuana. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Éxito realmente! ¡Por ahí no se va a verga en un momento! ¡Aquí está! ¡Aquí está!